Muy buenas mis queridos amantes del corazón, ¿qué tal estáis? Encantadísimos de estar aquí un día más con ustedes. En esta ocasión os vengo a hablar de qué ha sido de Jordi González. Y es que ha pasado muy desapercibido el tema, pero es que Jordi González también está fuera de Telecinco, ha salido por la puerta de atrás y nadie ha comentado nada y nadie ha dicho nada. Os lo cuento en un segundo. Antes que nada, pediros a todos, por favor, que os suscribáis a este canal, es completamente gratuito y si os gusta este tipo de contenido, pues demostrármelo, hacérmelo saber. Bueno, ya lo entiendo yo con vuestras suscripciones, con vuestros likes, con vuestros comentarios y vuestras cosas, ¿vale? Seguidme también en Twitter y en Instagram, Javi Oliveira, para enteraros de todo lo que hago, de todo lo que subo, de cuándo voy a hacer esto, de cuándo voy a hacer lo otro. Y que no se os olvide que esta noche tenemos programón especial por el cierre de Sálvame con Marina Esnal. Vamos a traer muchas cositas, vamos a traer muchos testimonios, vamos a traer cosas que os van a encantar. Jordi González ya no tiene contrato con Mediaset España. Nos lo confirma en exclusiva la revista, que no la conocía, Te Vienes, que es un juego de palabra ahí entre Te Vienes y TV, ¿no? Exclusiva Jordi González ya no tiene contrato con Mediaset España. A lo largo de dos décadas, el catalán ha sido uno de los principales rostros de los programas de Telecinco. Su primera aparición en la cadena fue en 1997, de la mano de Moros y Cristiano, y su último proyecto, Secret History, en otoño de 2021. Lo he estado comprobando, ¿vale? Porque he dicho, ala, es que si nadie me lo llega a recordar, no me acuerdo de Jordi. Digo, es verdad, no habíamos caído, ha desaparecido, se terminó Secret History y no habíamos caído en Jordi. ¿Dónde está Jordi? No, no, es que no habíamos caído. Mira, Jordi González, como bien te dice ese artículo, aquí lo compruebas y lo mismo, ¿vale? En 1997, 1998, comienza su primer toque con Telecinco, ¿vale? Ha llovido, ha llovido ya. Veinticinco años, ¿eh? Veinticinco años. Y luego sí que está trabajando en la televisión catalana también, de por medio, ¿vale? A la vez, de hecho, coincide, porque dura más las mil y una, dura más. Este programa dura más que Moros y Cristiano, dura más años. Y en el 98, cuando termina Moros y Cristiano, se incorpora a otro, La Noche por Delante, que no me acuerdo ponerme en la caja de comentarios de qué trataba. Luego, pues se va para Tele Madrid, Televisión Española, Antena 3, otra vez la televisión catalana. Creo que 8TV también es catalana, no me hagas caso, sé que TV3 sí, 8TV juraría que también. Juraría que 8TV es la cadena donde Marta Riesco, ¿os acordáis? Que fue a Barcelona a dar una entrevista, que hablaba sobre sexo. Pues creo que es esta cadena, ¿vale? Y ya luego directamente Telecinco a tope, ¿vale? Telecinco a tope con colaboración en 2008 en la televisión catalana. Y bueno, pues mira, casi todo, casi todo a tope Telecinco, ¿vale? Sobre todo durante las últimas, bueno, las últimas dos décadas, como bien pone el artículo. Y es verdad, en el 2021 ya, cuando termina Secret Story, que fue un completo fracaso porque era, como yo lo llamaba, ¿no? Gran hermano disfrazado, que después de que tuvieron que quitar Gran Hermano por el tema de Carlota Prado, le cambiaron el nombre y se creían que eso iba a colar cuando era Gran Hermano directamente, ¿no? Como si nadie conocía a Gran Hermano. A lo largo de dos décadas, el catalán ha sido uno de los principales rostros de los programas de Telecinco. Su primera aparición en la cadena fue en 1997, de la mano de Moros y Cristianos, y su último proyecto, Secret Story, en otoño de 2021. De este modo, según ha conocido en exclusiva Te Vienes, hace más de un año que Jordi González ya no está vinculado contractualmente a Mediaset España. De hecho, justo por eso, el presentador anunció un año sabático. La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla. Me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo, que no lo dude. Va muy bien, anunciaba en febrero de 2022 el presentador. Por lo tanto, la salida de Jordi González se produjo prácticamente un año antes de la marcha de Paolo Basile. Como consejero delegado de Mediaset España. El catalán no ha llegado a tener contacto con la nueva directiva que aterrizó el pasado enero. Cabe destacar que en los últimos meses el catalán ha intentado, sin éxito, tener un acercamiento con TV3. TV3, que yo diría que es catalana, ya sabéis que Jordi es catalán. Si no me confundo, tiene una vivienda en Madrid y otra vivienda en Cataluña. No sé si la mantendrá todavía, pero la tenía. La cadena autonómica catalana. Sin embargo, la directiva de la cadena no prevé contar con González para futuros proyectos. No hay hueco. ¿Vale? Aquí me llama... Ya me estoy quedando un poco sin voz, ¿eh? Ya me voy a tener que tomar yo el año sabático también, como este. Aquí, básicamente, lo que me llama la atención es que lo han despedido. Lo han despedido sin despedirlo. Claro, lo que han hecho es no renovarle el contrato. Y el motivo no se sabe, porque es un año antes de que Paolo Basile se vaya. No estaba la cosa como está ahora. Jordi González no se ha pronunciado sobre el tema de Rocio Carrasco, que yo recuerde. Si me estoy equivocando o no me acuerdo en este momento ponérmelo en la caja de comentarios, pero no me suena. Lo último que hizo fue lo de Secret Story, que sí que es verdad que la cadena estaba ya con todo el tema de Rocio Carrasco. No sé exactamente en qué mes termina lo de Secret Story. No sé en qué mes termina. Pero sí que fue justo después de lo de la Rosito, ¿no? Lo que pasa es que tuvo poco éxito. Además, yo diría que Jordi estaba en el debate. O sea, Jordi no se ha mojado para nada en el tema de Rocio Carrasco. Ninguna exclusiva, ninguna puya, ningún posicionamiento adoctrinado ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, no lo sé. No estaría tan protegido por Paolo Basile como algunos otros. Sí que es verdad que seguramente, a lo mejor, no había nada malo. A lo mejor simplemente es que no había hueco, no había ningún programa para él. Pero me llama la atención porque es una persona que ha sido muy longeva y podrían haberlo puesto en cualquier otro formato. Yo no sé si es que estaban esperando y alargando y tanteando a ver si podía volver Gran Hermano. Oye, Jordi, tómate un tiempo, tómate el año sabático. A ver si entre esto y lo otro vamos retomando lo del Gran Hermano y lo presentas tú. Yo, sinceramente, ni idea porque mira que han tonteado con presentadores, con programas que no han funcionado. Acordaros del programa este de Carlota Corredera, por ejemplo, ¿no? De quién es mi padre. Ese programa seguramente hubiera ido mejor con Jordi. Jordi, yo lo conocí en persona. Vamos a conocerlo. El Gran Hermano de 2019 en el que estuvo Antonio David, que esto lo he contado muchas veces. Una de las galas a las que fui la presentaba Jordi. Y hubo gestos que me llamaron la atención en la publicidad, ¿no? Como que era muy saborío. Era muy saborío con los trabajadores que estaban por allí poniéndole el vaso de agua, no sé qué. Era saboriete. Era saboriete, la verdad. Me llamó la atención. O sea, lo vi y digo, uy, ha tenido... Tiene un día hoy que se ha amanecido con el pie izquierdo o algo, no sé. Porque estaba muy saboriote el chaval. Entonces no lo sé. La verdad no sé si estaba quemado de la cadena. Pero aquí, por lo que están hablando, ya querría retomar el trabajo, ya querría terminar el año sabático. Hay que ingresar. Y de momento no le sale trabajo y está echando currículum. Pues cuidado porque ahora... Oye, imagínate que Jordi de repente vuelva a Mediaset. Ahora que están echando a los demás. Porque Jordi es otro perfil en realidad. Pero bueno, ¿qué pensáis ustedes, familia? Os estaré leyendo en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente videito. Un beso, gente. Os quiero.